Así reaccionaron los exiliados tras el rechazo a Rafael Curruciche, cero votos para el fiscal. El jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, FECI, Rafael Curruciche, no logró los votos mínimos necesarios para ser incluido en la nómina final de candidatos a magistrados de apelaciones, lo que ha desatado fuertes reacciones en la sociedad. La exfiscal general, Telma Aldana, actualmente en el exilio debido a las acciones de Curruciche, no dudó en criticar la situación afirmando en su red social X. Moraleja le fue mejor en el proceso de selección de candidatos a magistrados de corte de apelaciones de Guatemala al honorable juez Villeda, que a los designados en la lista Angel, ejemplo, Curruciche, cero votos. La periodista Berta Michelle Mendoza, también en el exilio por culpa de Curruciche, se pronunció diciendo Ni Currucucho Sarnoso, ni la ceborreosa Cachetes, ni el tecomate Urrutia, y ahora qué van a hacer. A pesar de la presión social y las críticas, Curruciche se limitó a no dar declaraciones sobre su situación. Las reacciones de Aldana y Mendoza reflejan el profundo rechazo hacia Curruciche, quien ha sido señalado por actos de corrupción, y por desestimar casos de funcionarios afines a la Fiscal General Consuelo Porras. Te informa Yamilet Ruiz para el canal de Rosario Ruiz desde La Nube y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.